Sale y seguimos, seguimos con la música totalmente en vivo Hoy toca el turno para la gente pisteadora Por ahí dicen que el amor nunca se vende ¿Cómo dicen muchachos mis elegidos? ¿Cómo dicen muchachos mis elegidos? Cariño santo, el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando como te lo prometí A ti te lo estoy guardando En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Pero en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir en tus brazos cariñoso Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecía es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecía es un amor a todo dar La pobreza no me importa que al cabo pobrena sí Así me quedo ¿Para qué quiero riqueza Sin ti te lo haces suspirar? Porque el amor que te ofrecía es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecía es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Mi corazón te podría a ti porque tú lo haces suspirar 정을Tu